Caídas por descontar Ah, lo pegué una bonita buena Eso me dolió Uy, guay, espera No, 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 no Era más fácil de lo que pensaba ¿Eh? Si no era Jajajaja Si no era Ok, ok Voy a tirar la barra Deja irse lo pasando Debería ser No, ya no está Jajaja No importa, hay que tirarla hacia arriba Pasan que cosas Empezar O sea, vamos a dejar Nos hemos superpacado Ay, ¿cómo llegó ahí? Ah, que la mueve, obvio. Obvio. Era obvio. ¡Me caigo, pirro! ¡Agárrenme abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Me caigo abajo! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, otra vez! ¡Ay, Dios mío! 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 Tira, tira, tira. ¿Dónde que la plataforma va? Ahí viene. Ahí viene. Ahí te voy. Ah, tengo que llegar a ir disparando con eso. ¡Wonderful! ¡Bien! 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 ¡Bien!